¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal gente? Seguimos aquí con más de... Lo comprobaré. Vale, a ver qué encuentro aquí. Recibido. Si hay algo de Chris, avisaré por radio. ¡Compares Racing Evil Revelations! Vamos a utilizar nuestro aparato escáner y nos indica que hay cosas que escanear. Esta cosa se asemeja mucho a los cadáveres de la playa. Todavía hay más cosas... aquí. ¿Qué pasó, Jill? Venga. Hay algo más de escanear. Este bicho lo escaneamos ya para ver. Ya está escaneado aquí. Balas... A ver, de aquí, ¿qué tenía? Más balas... Eso de escanear viene útil para encontrar... ¡Uff! Estamos llenísimos. Pero falta escanear algo más. ¿Qué será? Este ya está escaneado. Ah, es que tenía algo. Ah, había algo allí. Más balas de pistola. Ok. Sabemos que hay balas de pistola aquí. ¿Qué podemos regresar a buscar? Nuestro amigo Parker se va a quedar investigando mientras, claro... Las mujeres al frente. A explorar. Típico de estos juegos. A ver qué hay aquí. Hola, buenas. Por arriba. Creo que voy a explorar por abajo primero. ¡Cris! 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 ¡Vamos, Dios mío! Encontré a Chris, pero está atrapado ahí dentro. ¿Puedes sacarlo? No con esta cerradura. Necesitamos la llave. Vale. Pues encontrémosla. A buscarla. La llave, gente. Abajo. ¿Puedo correr? No. Esto es lo más rápido que puedo moverme. Parece un callejón sin salida. Ok. Vamos a ver si hay algo de escanear por aquí. Hay algo que escanear. Objeto. Una hierba. Perfecto. ¿Hay algo más? Ah. No. Por aquí ya no hay nada que escanear. Así que vamos hacia arriba. Mmm. Tenemos otra hierba. Aquí hay algo. Objeto. 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 ¿Dónde? Ah. Del otro lado. Esta cosa atraviesa las paredes. Qué bien. Estaba bien que atravesara y me dijera si hay un bicho o algo. Allí hay algo. Por allá. Vaya, qué interesante este aparato. Aquí está. Pero son balas de pistola. Estoy full de balas de pistola. Hola. Buenas. Buenas noches. Hay alguien. Lectura. Hay algo más. Por aquí hay algo más que no veo. No. 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 Es que escucho un bicho, ha. A ver, amigo. Está detrás. No. Escucho un bicho, pero no lo veo. No. No. Allá arriba. No. 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 en esta habitación que no lo veo en esta habitación me marca que hay algo, pero no veo que es por arriba creo que está un poco random el hecho de que te diga que hay algo, pero no no te diga dónde está ah, allí de hecho está afuera no sé si regresarme por allí porque escucho algo por allá voy a explorar esta habitación ¿qué arma tengo? yo no sé ni cuál arma tengo a ver, amigo largo no me siento del todo seguro con esas estructuras por allí y esos orificios objeto balas balas de pistola hola, buenas ¿hay algún bicho por aquí feo y horrible? lectura completa objeto ¿dónde está la lectura? ah, del otro lado deben ser las balas hola, buenas este barco todo hace ruido increíble qué terrorífico al menos no estamos con escasez de balas por ahora ostras casi le disparo casi le disparo la sombra ok buenas hay muchos ríos hay muchos ríos raros aquí la verdad cerrada ostras una mujer una mujer ahí está la mujer ostras que se la están comiendo yo lo siento por ella ya se la comieron hola hola no sean cochinos que han hecho se han comido la pobre mujer vamos recarga Jill el otro dice mientras yo coma todo está bien mientras yo siga comiendo no hay problema toma amigo eso sonó como no tengo ni idea no me molestes a ver tenemos esto por aquí una huella perfecto huella encontrada objeto encontrado ya hemos escaneado todo este sector bala de pistola bala ah ya estamos llenos de balas de pistola vaya señorita su vestuario atraía mucho a los animales salvajes llave del camado Parker no he averiguado nada sobre la mujer pero si he encontrado una llave ah école aquí está el menú quiero saber de las armas que tengo ahí está el mapa munición no puedo ver las armas todavía no se pierde nada si las robamos ok vamos a la habitación donde está Chris que otro asqueroso de esto amigo cálmate listo por aquí tenía balas yo aquí me dejé unas balas perfecto vamos a escanear vamos a escanear guardando puedo entrar aquí puedo entrar aquí perfecto escaneamos escaneamos oh hay varias cosas a escanear aquí listo listo estamos full de balas una granada una granada que me dice bichos de estos está confundido amigo estaba estaba algo confundido al parecer nuestro amigo estamos full de balas nuevamente no me imagino más adelante otra granada más adelante nos van a escasear típico de recibir al principio te da un montón de balas y después se las quita todas aquí hay una puerta marca del ancla típico buscar tipo de llave la llave del ancla la llave de tal cosa ostras ostras no 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 estaba allí no me puedo pegar no me puedo ver con esto creo que está más poderosa no 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 yo no quería que me mordieses amigo quítate ok super recargado para ti ha muerto como me recupero no sé cómo recuperarme a ver perfecto creo que está más poderosa que no la sé esa se sabe como amarilla no sé por qué tengo tantas hola buenas hay un bicho aquí sí hay un bicho aquí bicho bicho por atrás típico que me salga uno por el frente otro por atrás o si me da como como pastillas pastillas de recuperación al momento de terminar un escaneado le pego en la cabeza ostras te la llevaste amigo listo más bichos más bichos por aquí no ok venga venga vamos vamos a donde está Chris uy qué susto me diste amigo Chris ¿Qué es esto? genial ya era hora de que supiera la verdad señorita valenta re pesado oh vaya fin del episodio 1 o sea que el episodio anterior lo acabé así está dividido en dos partes ok me acabo de dar cuenta que cuando dice fin del episodio ese es el fin está como dividido en dos partes cada episodio bueno episodios cortos los primeros vamos a dejar así para que no demore mucho tiempo en subir así que hasta aquí llegamos entre y nos vemos entonces en el episodio 2 hasta la próxima chau